Cada rato te miendas perdiendo y vuelves de nuevo a buscarme la cara Algo debo tener que te gusta, si no yo te apuesto que no regresaba Solo vienes buscando mi ayuda, el día en que te ves, con el agua está el cuello Como aquel que se encuentra perdido, se acuerda que existe un Dios en el cielo Hoy se encuentra la puerta cerrada Y ya no le entra tu llave al candado Me cansé de esperar tu llegada y estar perdonando tus mismos pecados Yo te di lo mejor de mi vida, tú en cambio me diste tan solo traiciones Te curé de tus tantas heridas que fueron causadas por otros cambrones Hoy se encuentra la puerta cerrada Y ya no le entra tu llave al candado Me cansé de esperar tu llegada y estar perdonando tus mismos pecados Algo viejito A ver si se acuerdan